Iñaki Urdangarín cumple 56 años a RRASTRAND o una piedra en el zapato de Ainhoa Armentia. Iñaki Urdangarín, 56 años, está cumpliendo 56 años, no parece que vaya a armar un festejo como el de su exsuegro, el rey Juan Carlos, 86 años, aunque sí es un buen momento para reflexionar en uno de los años más trascendentales de su vida, en el que, posiblemente, podrá cambiar su camino. Por el momento, sigue esperando el divorcio con la infanta Cristina, entusiasmado por comenzar una nueva vida desde cero con Ainhoa Armentia, con quien la relación a estas alturas ya está completamente consolidada, aunque esperan dar un nuevo paso apenas la legalidad se los permita. Este 2024, el ex duque lo recibió en Vitoria acompañado de sus cuatro hijos, Juan Valentín, Miguel, Pablo e Irene Urdangarín. Un acontecimiento que lo emociona demasiado, puesto que no es fácil reunirlos a todos, debido a que viven desparramados entre España, Ginebra y Londres. Los hermanos pasaron Nochebuena junto a la infanta Cristina y su abuela, la reina Sofía, y Nochevieja, con la familia paterna. El gran peso que aún llevan Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia. A los hijos de la infanta Cristina se los vio paseando junto a su papá por el pueblo y también en bares, no se los cruzó jamás en compañía de Ainhoa Armentia, por lo que todo indica que, por el momento, ellos no desean tener relación con la nueva pareja de su padre. Según se publicó, con el único que se hizo presentación oficial es con Pablo Urdangarín, puesto que Iñaki viajó con su novia a verlo jugar un partido en el Granollers. Hasta que no se confirme el divorcio entre el ex balonmanista y la infanta, no hay planes de boda ni nada parecido. Lo único que se dio a conocer es que Ainhoa Armentia y su pareja planean ir a vivir juntos en un piso que alquilaron en Vitoria y que aún sigue con algunas reformas. Por el momento y recibiendo sus 56 años, Iñaki Urdangarín se reparte entre el domicilio familiar de su madre, Claire Liebaert, y la casa de su novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!